Agradecer a Luis y a los compañeros de la Comisión de Apoyo la invitación y un especial agradecimiento a José Guadalupe, compañero de amigos de hace 30 años, con alguna diferencia del medio que le hemos sido visitante sindical y cuando él me propuso vuelvo a la primera invitación así que le quiero públicamente agradecer a José Guadalupe y a la Comisión y al Sindicato. Cuando me enteré o cuando me anoteciaron del título o del tema de la charla y hablamos con María también un poco, bueno... Entra a tiempo ahí, decirlo. Totalmente. Claro, porque ¿cómo abordarlo? Además yo no soy integrante por la justicia, yo soy un abogado de a pie, digamos, además tengo algunas otras actividades, soy músico. Y en ese sentido, la verdad me falta, bueno, por ahí la capacidad y el manejo y la experiencia de la negra con el tema de las cuestiones más intrínsecas del trabajo, del Poder Judicial, pero se me ocurría que podía hacer un abordaje para el debate, hacer una especie de paralelo o enfoque, digamos, del Poder Judicial durante la dictadura y el Poder Judicial post-dictadura y en la actualidad. La verdad que mucha diferencia no hay. Sí hay matices y hay formas, pero yo personalmente creo que el Poder Judicial, siendo que es uno de los poderes del Estado, uno de los poderes de la República, y tiene como función, indición, de acuerdo a las obras clásicas del orden del OTG, además es el contrapeso de la neutralidad del Poder Ejecutivo, por ejemplo. La verdad que el primer antecedente que se viene a la mente es la acordada de la Corte Suprema del 30 de septiembre del 1930, donde legitimó la actividad a los gobiernos de facto. Digo, a partir de ahí, y hasta la reforma del 94, las sucesivas Cortes, Suprema y Nación, las que continuaban, las que inauguraban el periodo dictatorial de turno, seguían legitimando eso con un argumento que a cualquier hijo de vecino, sin haber pasado por la universidad ni haber leído un tipo de derecho en su vida, le parece un absurdo. ¿Cómo si hay una violación a la Constitución o la interrupción por las armas de un gobierno elegido por el pueblo, cómo puede ser que el máximo tribunal de la nación, a quien salgado de ofrecer y garantizar el freno al abuso del poder, del Poder Ejecutivo, diga no, la verdad que por la continuidad jurídica está bien. Entonces, en medio de una joda, una joda de votar, una joda de qué candidato, qué sé yo. Majo es el antecedente de la Corte del año 30 porque creo que inaugura, no solamente a nivel de fallos, sino a nivel de toda una corriente doctrinaria de excelentes pensadores, excelente juridiconsulta de este país, que avalaban, difundían, escribían y enseñaban el tema de la doctrina en la legitimidad de los gobiernos de facto. Bueno, a mí, honestamente, me sigue pareciendo una cosa que me sigue sorprendiendo y creo que la reforma de 1994, en la cual se discutieron las posturas Carrió y las posturas Zaffaroni, donde finalmente la Constitución quedó redactada como que serán nulos de nulidad absoluta de todos los actos de gobierno de facto, hasta en la Convención Constituyente se discutía si era mágico o no era válido. Parece medio género, ¿no? Pero oyendo el tema de esta característica del Poder Judicial como una suerte de poder menos democrático, más conservador y monárquico de los tres poderes del Estado, creo que la función de todo el Poder Judicial, de la mayoría o del mayor porcentaje de abogados de las matrículas, con honrosísimas excepciones, fue una tarea de absoluta complicidad, no solamente por omisión, sino por acción. El Poder Judicial legítimó, acompañó, toleró y hasta alentó la concreción de crímenes agarrándose en perjuicio del pueblo argentino. Las compañeras hablaban y la negra mencionaba los casos que debían hablar. No solamente era que el vuelo de Badueño, el vuelo de Venteveña y algún otro secretario de Venteveña, que todavía anda dando una decisión alguna, más sus respectivos secretarios, no solamente era que ante la recepción del área de Corpus en Inglaterra, van a librarse en los oficios al Comando de Quinto Cuerpo o a la base de agua o al Comando de la Divulente con la Policía, sino que después de archivar la local, de 8 a 72 horas, al familiar le cargaban las costas. Esto significa que había que cantar los honorarios. No solamente se mofaban en la cara, no solamente no activaban, no instaban la recepción, sino que aparte decían, tenés que dar pago, hijo, o te creés que es gratis. Por lo cual, aun cuando la suma fuera no importa si impagado o no, la carga simbólica que tiene que un familiar vaya a reclamar a mantener la justicia, órgano del poder del Estado, la justicia, y le digan, no lo tiene el Ejército, la marina tampoco, la policía dice que no, archivar sin país. Bueno, qué si se quede burdo, pero me parece que sirve para graficar el tipo de poder judicial que los bahienses y los ciudadanos de la región pudieron cantar la dictadura militar. No solamente se limitaban a archivar y a cobrar las costas de los abeos cuerpos que no empezaban, sino como que le decía María, está en palabras de las víctimas, en palabras de las víctimas, especialmente yo me lo recuerdo en la causa de Abayón, en la año 82, en el primer juicio del Ejército, las palabras de las víctimas que tanto uno como otro, es decir, la doctora Aginotti y el doctor Sierra participaron de indagatorias a detenidos que eran traídos del Estado con la detención, con la cara hecha un tomate, todo en plenque, sucio. Un testigo dijo, yo tenía un olor a bola y estaba esa señora tomando notas con la olivetia, con la máquina de escribir, pero bueno, ¿no? Porque alguna vez a mí me decía, no me acuerdo de ser un periodista o algún otro colega, bueno, escuchame, ¿pero qué querés que hicieran? Porque se denunciaban y lo molestaban a ellos. Yo no sé cuál era la función. Ahora, la función es, o cumplís la misión para la que asumís, jurate por la Constitución, una noble tarea, que es la Administración o el Partido Justicia, y le van a funcionar un día. Y se denunciaban, porque lo que tampoco hicieron estos funcionarios, supuestamente, digamos, actualizados por las posibles consecuencias valiosas que podían tener en sus personas o en su vida o en su familia, era anunciar sus salarios. La verdad es que cobraban, y supongo que los sueldos de la época serían buenos. Entonces yo, no, claro. Ahora, ¿por qué digo yo que, o creo, que no hay mucha diferencia entre aquello y lo que vino después? Por supuesto, insisto, que hay en cada periodo, bajosísimas excepciones, y hay jueces, hay fiscal, hay secretarios, hay abogados que se han indignado su ministerio y hay abogados que no han estado en la Constitución. Pero no han sido, ni cuando somos la mayoría, el juez adueño, que después lo agarró, como dijo hoy María, la impunidad, la canción impunidad biológica, en democracia, se reconfiguró como juez federal de la nación. ¡Madueño! Y como madueño, yo no conozco, porque insisto, ahí no tengo otro lado, pero ¿cuántos habrá? Los dos de Mendoza, como eran, Mirete y Romano, tipos que, cómplices, con participación direta, en el proceso de escatoria que ensangrentó al pueblo argentino, como, no sé si en el siglo XX, por alguna de las creencias, sin leer, continuaban siendo los magistrados de la nación. Aquellos funcionarios en los cuales los ciudadanos de a pie depositamos honro de bienes y fortuna y la libertad personal. Digo, vaya garantía. Vaya garantía.